¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? En tercer lugar, propicia que exista de manera imperiosa una visión de hasta dónde podría llegar la organización. Ya sabéis que la innovación disruptiva no es una línea recta, no es primero la historia, luego la visión, tal, 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 ya hemos llegado. Sino que yo suelo decir que hay un camino lineal y otro exponencial. Casi todas las empresas están en el lineal. Nuestro trabajo está diseñado para el camino exponencial, para ayudar a que las empresas se aprovechen de todas esas tecnologías maravillosas y las implementen de forma innovadora. Nosotros consideramos que tenemos éxito si logramos sacar a la empresa de su trayectoria y si conseguimos que se planteen de manera muy diferente sus categorías y su negocio. Si nos fijamos en las empresas con más éxito en términos de innovación disruptiva, como Amazon o como solía serlo Apple, lo que hacen básicamente es decir, pues la gente va a ser así. Esto es lo que queremos. Pensamos que el futuro está en esto, así que vamos a fabricarlo. En lugar de pensar en condiciones, provisiones y contingencias, lo que hacemos es un proceso de co-creación con el cliente. Es decir, el cliente no se limita a preguntarnos cómo vemos el futuro de su sector. Por poner un ejemplo que hice hace un par de años, ¿cuál es el futuro del chocolate? A este cliente le interesaba mucho la impresión 3D como tecnología. El proceso comienza con la información que nos proporciona el cliente y después hacemos un taller con él con la finalidad de co-crear con ellos las historias futuristas y la narración. Surgen historias utópicas, historias distópicas y eso para nosotros es material en bruto. Después de la sesión y del taller, hacemos llegar a casi 200 escritores de ciencia ficción a nivel global. Nuestro panel creativo, que firman un acuerdo de confidencialidad. La información sobre el futuro del chocolate. E igual que lo harían en cualquier otra historia de ciencia ficción, les pedimos que nos cuenten una historia significativa sobre ese futuro en la que la impresión en 3D y el chocolate sean importantes. Y está guay, porque así tenemos distintos posibles futuros y elegimos las mejores, algunas son peores, otras son buenísimas, otras como que se quedan a mitad. Y vamos al cliente y le decimos, estas son las dos o tres que creemos que encajarán con una estrategia y un plan de innovación. Y el último paso es crear una narrativa con el cliente que pueda usar después como herramienta para gestionar el cambio. Puede ser un vídeo, un cómic. Para este cliente hicimos tres cómics, cada uno sobre un área. También puede ser material para marketing, para thought leadership, para que lo vea el mundo exterior. También puede tratarse de futuros experienciales, eso es muy chulo. Por ejemplo, crear un espacio en la sede del cliente y que la gente vea que es el mundo del chocolate del futuro. Y puedes entrar y te va contando que en el futuro la gente podrá consumir chocolate con impresiones en 3D. Lo que hicimos para la OTAN fue fantástico. Hacen un gran esfuerzo a la hora de fijarse en la ciencia, la tecnología y las tendencias, de los mejores que hemos visto. Nos dieron mucha información. Querían dar con una forma nueva de involucrar a sus miembros y a los responsables de anticipar amenazas venideras y nuevas tecnologías. Y querían darles acceso a este contenido. Y creamos 10 historias breves, una antología de historias breves. Lo que hicimos fue escoger los 10 escenarios futuristas, basados en la información proporcionada por ellos, que nos parecieron más interesantes y convincentes. Unas 1.000 o 1.500 páginas de relatos ilustrados. Luego se aunó todo en un libro y este se repartió a los 28 estados miembros. Luego hicimos un taller en Bruselas, en Mons, donde tienen la sede, y allí leímos los relatos y tuvimos un apasionado debate sobre las implicaciones y sobre lo que la OTAN hace hoy y lo que debería hacer potencialmente como resultado de este futuro potencial. Fue genial. Me deja muy impresionado ver que la OTAN y el ejército están abiertos a la innovación disruptiva. Uno pensaría que el ejército sería más rígido, menos flexible, pero en mi experiencia han sido muy creativos y han estado abiertos a estas ideas. A veces me gusta decir que esto es como un deporte de contacto. Te tienes que pringar. Y es duro, porque hay que matar alguna que otra vaca sagrada. Hay que decir no a lo que siempre has hecho y sí a cosas nuevas. Nuestro objetivo es cambiar la creencia de lo que es posible y no tanto los cambios de conducta o de la gestión. Esa es la parte difícil. En general, en el nivel CEO, el nivel ejecutivo de las empresas, están dispuestos, lo cual es interesante. Quieren cambios, quieren innovación disruptiva y la quieren ya, y la entienden. Los ejecutivos junior, los más jóvenes, la gente que está empezando, también están dispuestos al cambio. Pero los mandos medios, gente que está cómoda en su trabajo, que hacen siempre lo mismo, son los que más amenazados se sienten por nuestro trabajo, porque se les incentiva por hacer siempre lo mismo y hacerlo bien. Les pagan por ello y les dan bonus. Y quieren conservar su trabajo, tienen hipotecas, familias, facturas. Cuando de verdad funciona y puede realmente ocurrir el cambio, es cuando se dan dos condiciones. Bueno, tres. La primera es que haya alguien en el nivel ejecutivo que haga de escudo, que proteja al equipo y a las personas que vayan a hacer este tipo de trabajo. La segunda es encontrar a esas personas especiales en las empresas. Las hay en todas, hasta en las más tradicionales y conservadoras. Gente que no tenga miedo de nadar contra corriente, que conozca bien el negocio, que comprenda de manera intuitiva la importancia del cambio y que no se preocupe por perder su trabajo. Hay que encontrar a esa persona, darle ese papel, animarle y protegerle. La tercera sería usar las historias para venderlo, convencer a la gente con la narrativa. Si se consiguen crear esas tres condiciones, pueden pasar cosas alucinantes, pero no es fácil. El cambio, este trabajo, no es fácil. El cambio, este trabajo, no es fácil.